Antes de que Lil Loaded se convirtiera en uno de los raperos más prometedores que surgieron de Dallas, Texas, gracias a éxitos como Block Baby y Link Up. Antes de que Lil Loaded apareciera en los titulares al ser arrestado por la muerte de su buen amigo y rapero Callie Walker, también conocido como Savage Pussy. Antes de que Lil Loaded trágicamente se quitara la vida el 31 de mayo de 2021, interrumpiendo una carrera que alguna vez fue prometedora. Lil Loaded, el rapero de Dallas, que nació en San Bernardo, California, pero llamó a Dallas, Texas, su hogar, falleció a la temprana edad de sólo 20 años. Al hablar con los medios, su abogado, Ashkan Meriari, les dijo que Lil Loaded se había quitado la vida. Un amigo de Loaded, el rapero EBK, Sirac, también respaldó esta teoría, sugiriendo que Loaded tomó una acción tan drástica debido a un corazón roto. En una situación como ésta, siempre es difícil saber con certeza cuáles son las verdaderas razones, pero Lil Loaded ciertamente estaba pasando por un mal momento en su vida. Después de todo, esta noticia llega después de su liberación de prisión, donde estuvo detenido por un corto periodo de tiempo después de ser arrestado bajo la sospecha de haber jugado un papel en la muerte de su mejor amigo, el rapero Savage Pussy, quien fue asesinado a tiros en octubre del año pasado. Ahora, el propio Lil Loaded ha fallecido, dejando a todos sus fanáticos preguntándose, ¿qué diablos acaba de pasar? Hola, mi nombre es Ailed, y como ya vieron, el día de hoy vengo a hablarles del rapero mejor conocido como Lil Loaded y su repentina muerte, la cual sucedió el 31 de mayo de 2021. Así es que sin más, entremos al video. El nombre real de Lil Loaded es Dashaun Maurice Robertson y nació el 1 de agosto del 2000 en San Bernardo, California. Dashaun siguió siendo oriundo de Cali hasta que tenía unos 10 años, que es cuando su madre y sus hermanos se empacaron y se mudaron a Dallas, Texas. Dashaun era el hijo de en medio y creció junto a un hermano y una hermana mayores, así como un hermano y una hermana menores. Su madre crió a todos estos niños sola porque su padre estuvo encerrado en prisión durante la mayor parte de la vida de Dashaun. A pesar de alejarse de su estado natal, Dashaun viajó mucho entre California y Texas a lo largo de los años y rinde homenaje a sus experiencias en ambos estados, ya que estas experiencias son las que lo convirtieron en el músico en el que finalmente se convirtió. Una vez le dijo a Complex, realmente iba y venía. Volvería a California durante el verano y luego regresaría. Siento que tengo mi propio sonido por eso. Tengo un acento sureño, pero se nota que tengo una vibra de la costa oeste. En términos de influencias musicales, cuando era niño Dashaun escuchaba muchísimo a raperos como Chief Keith y Rich Homie Kwan, pero también aprecia a personas como Michael Jackson, así como algunos de los artistas musicales favoritos de su madre como One Thoughts and Harmony, Snoop Dogg y Tuak. A pesar de tener una relación cercana con su madre, Dashaun a menudo sugeriría que fue su hermano mayor quien realmente lo creó. Y fue gracias a esta relación que Dashaun se involucró en actividades callejeras en Dallas desde una edad temprana. En este entonces él y sus amigos pasaban el tiempo por su vecindario apodado The Woods, donde a la edad de 12 años Dashaun ya vendía marihuana. Pero tres años después Dashaun perdería a su hermano en esas mismas calles debido a la violencia y esto se convirtió en un dolor que nunca olvidaría. Para empeorar las cosas nunca nadie fue arrestado ni acusado del crimen. A partir de ese momento le correspondía a Dashaun, como el hombre mayor de la casa, cuidar de su familia. Pero al igual que con su hermano, rápidamente se convirtió en un hombre marcado en las calles de Dallas y antes de que se diera cuenta estaba esquivando sus propias balas, literalmente. Ya que una vez le dispararon en la mano. Eso sucedió hace solo dos años cuando Dashaun tenía 18 años y como no quería que nadie informara sobre el tiroteo, buscó un médico del barrio para que lo curara y todo. Después de ese susto, Dashaun comenzó a moverse de una manera un poco diferente para no volver a vivir algo así. Fue por esta época cuando la música volvió a entrar en su vida. Cuando era niño, Dashaun siempre estaba jugando, haciendo freestyles con sus amigos y todos le dijeron que tenía suficiente potencial para convertirse en un profesional, pero nunca los tomó en serio. Hasta que vio su vida en juego. Dashaun decidió dar un cambio drástico de estilo de vida y comenzó a ir a los estudios para triunfar como rapero. En tan solo unos meses tuvo una serie de éxitos en sus manos con temas como B.O.S. y luego su tema revolucionario Block Baby, que descubrió el éxito en YouTube. El video musical de esa pista se volvió viral a través de una serie de eventos fortuitos. Por ejemplo, a pesar de haber filmado el video con semanas de anticipación, a Dashaun se le impidió subirlo cuando la computadora de su editor se averió. Entonces, cuando finalmente pudo subirlo a YouTube fue el 26 de julio de 2019. Y esa misma noche, un popular youtuber llamado Tommy Craze estaba grabando el segundo episodio de su serie Reaccionando a Música con Cero Vistas. Cuando tropezó con la pista de The Shun y para su propia sorpresa se encontró disfrutando lo que escuchó. A la mañana siguiente, Lil Loaded se despertó y descubrió que sus vistas se habían disparado a 45 mil. Al final de ese día estaban en 150 mil y a partir de ese momento todo comenzó a encajar en su lugar. A la mañana siguiente, ellos de todas partes se acercaron con ofertas para firmarlo y The Shun ya estaba camino a Miami para encontrar a los representantes adecuados. Con una carrera lista para despegar en sus manos, Lil Loaded comenzó a grabar y lanzar más pistas como Out My Body, Smoke Today y Gang Unit, que se convertiría en su pista más popular con cerca de 39 millones de visitas solo en YouTube. Desafortunadamente para The Shun, a pesar de que su carrera ya era capaz de sacarlo de las calles, cuando creces en este tipo de ambiente puede ser demasiado difícil mantenerse lejos de él. En octubre de 2020, la policía de Dallas fue llamada a una casa residencial donde un hombre llamado Khalia Walker, también conocido como el rapero Savage Boogie, había sido asesinado a tiros. Cuando la policía investigó, arrestaron y acusaron a Lil Loaded de asesinato colocándolo tras las rejas en el centro de detención Susan Lee Case, donde estuvo detenido con una fianza de 500 mil dólares. The Shun finalmente fue liberado al mes siguiente después de que su fianza se redujo a 75 mil dólares y en marzo de 2021 fue acusado de homicidio involuntario por haber causado la muerte de Khali de manera imprudente. El 31 de mayo de 2021, The Shun usó su Instagram para publicar lo siguiente. Estimado Altísimo, por favor perdóname por mis defectos y todas las veces que me he sentido pequeño para enorgullecerte y agradecer la bendición que se ha puesto en mi vida. A veces, la línea divisoria entre ser sólido y ser desalmado es borrosa. Quiero agradecerte por lo lejos que he llegado y las personas que has puesto en mi vida para mantenerme con los pies en la tierra y ser humilde a través de todo. Y amo a cada una de esas personas que son genuinamente para mí. Pido la entrada a tu reino a través de todos mis errores. Sé que amas a todos tus hijos y estoy listo para que mi corazón y mi alma se unan a ti. Más tarde ese día, según los informes The Shun se quitaría la vida y su amigo Evie K, parece convencido de que lo que lo causó fue un problema en la relación sentimental que tenía. De cualquier manera, que se mire es un final trágico para una carrera que alguna vez fue prometedora. O sea, solo tres días antes de su suicidio, el primer gran éxito de Lil Loaded, Block Baby acababa de obtener la certificación oro. No hay forma de decirlo, esto de verdad apesta, es feo y preocupante. Aquí sentimos mucho que una vida tan joven y con tanto por delante se termine así, tan rápida e inesperadamente. De verdad, el hombre tenía una carrera brillante y ver todo ese potencial interrumpido de esta manera es realmente perturbador y triste porque te deja pensando si había algo que alguien cercano a él pudiera haber hecho para ayudarlo. Recuerden amigos, muchas veces no sabemos lo que las demás personas están pasando o viviendo. Es por eso que es muy importante que tratemos de ser empáticos los unos con los otros porque a veces traemos cargando cosas que no se ven pero pesan y lastiman. Y creo que con ese pensamiento terminaré el video del día de hoy. Siéntanse libres de dejar sus condolencias, canciones o recuerdos favoritos de Lil Loaded en la parte de los comentarios, como tributo a este talentoso joven que se fue demasiado pronto. Los veré a todos en el próximo video, les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!